La Sombra La Sombra La Sombra La Sombra Pero vayas donde vayas mi voz te irá repitiendo Recuérdame, quiéreme, abésame, amor Solo mi sombra me acompaña Ella y yo sabemos cuánto te he querido Y en mis recuerdos ya no estarás si no estás Si no estás Si no estás Así no estarás... Así no estarás... Así no estarás...